En total os sale 675, chavales. ¡Puf! Este tío se ha dejado mucho dinero en este vídeo. Son horribles. Horribles. No me dejas. Blanco, hueso, crema. Blanco, hueso, crema. Todo esto. ¡Vamos! ¡Javi, un hueso! ¿Me dejas comprarme el gorro gris? 10 millones de likes o si no, ir a vir a vuestra casa y os dará un beso en el Siempre Sucio, ¿vale? Yo soy muy guapo ya. Chavales. Suscribirse a mi canal, hijos de... ¿Qué has dicho? Nada, y luego ya lo verás. Muy buenas a todos, chavales. Hoy vuelvo a estar en Madrid y vuelvo a estar con mi hermanito. Qué truco, guapetón. Aquí estamos. Hoy os traemos un de compras, pero algo diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque yo le voy a enseñar a Vire por las tiendas cosas que me quiero comprar y él va a decidir... Si te lo he comprado o no. Esto sí, esto no. Número de likes para el vídeo de hoy. Dime de tus últimos 5 vídeos cuál es el vídeo con más likes. De los últimos 5, ¿cuál es el que más tiene? 3.000, 2.000, 2.500, 4.000. ¿Cuánto tiene? 5, creo. 5, 10. Porque le voy a hacer gastar mucho dinero. 10.000 likes. Ya está. El doble. Seguro. ¿Dónde estamos, Vire? Corte inglés. ¿Cuál? Exactamente, para que lo sepan. No, porque no quiero que me quiten todas las ofertas a mí. Oulet corte inglés de Arapiles. Ya, llevas el drip de Pearl Angels. ¿Precio? Vamos a enseñarlo. 152 de 380. Chavales, buenas cosas en este outlet del corte inglés, eh. A ver, esto va a ver si te hago cuánto está. Price, price. 6,98 de 1.715, eh. Uy, 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 uy. ¿Es esta, pero es pequeñita o no? ¿O es que es crope? No, es crope. Ah, vale. Mira, 528 de 1.320. Esta es la típica. Me ha gustado mucho, chavales. Este chándal de Balenciaga. A ver, sigue siendo caro, pero costaba 900 pavos. Se quedan 3,58. A mí me mola, eh. Está guapo. Ten en cuenta que esto es tan reflectante, eh. 60% de descuento. Pero ahora toca, Vire. ¿Me lo compro o no me lo compro? Yo creo que no. No, no me vas a dejar. No te dejo. Uy, tú. Le han cambiado la calidad muchísimo. Mira qué buenas ahora, tú. Ya, antes de... Uy, pero es que está incómodo. ¿Cuánto se queda? 128. Uy, yo la quiero esta, eh. Es que de normal una gorra de Balenciaga son 300 mapos. Son 300, ¿cuánto? 300, 300 limpios. ¿Cuál os gusta más? ¿Negra o roja? Pum, ahí lo tenéis. Has encontrado algo, eh. Estamos ahora en Las Rozas Village. Me han sacado esta gorrita de la Colabo de Disney con Gucci que me encanta, pero no sé si es lo que busco hoy. Tú me gusta, eh. Está bonita, lo seguro. ¿Le pregunto cuánto? Sí. ¿Y si eso vas a decir que sí? Me gusta, eh. Me mola porque tiene muchos colores y encima esto se puede combinar con un montón de cosas. Y a ti te molan estas reuniones. Esto se te dirá que sí, fíjate. Y la gorra del patadona es pasando, ¿no? A ver, si tengo que elegir gorra patadona o este, prefiero este. ¿Preguntamos el precio? Sí. ¿Preguntamos? Sí, sí, sí. ¿Me digo? Venga, va. Special price. Este descartado, ¿no? 400 pavos, muy soso. Mire. Dígamelo. ¿Me compro el bolso o no? Hay que decidir rápido. No hay mucho tiempo. Sí. ¿Seguro? Me ha dicho que sí a la primera compra. Estoy contento porque es algo bastante top. Pero empezamos duros, ¿eh? Empezamos fuerte. Yo, en cada tienda que entres, te vas a llevar algo. No. Eso no puede servir, ¿eh? Acabamos de empezar el vídeo hace nada. Miedo me da esto. Yo voy a comprar también, ¿eh? Miedo me da este vídeo. Es que menudo nos hemos juntado. ¿Cuántos años? No sabemos. Todavía no sabemos. No sé. Está en special price, creo. Special price, Mire. Estaba a 660 euros. Estaba a 660. Pues está bien. A ver, ¿drill? Ya, ya, ya. Dale al drill. Oh, shit. Sí. Me voy a probar. Yo me voy a calentar. Que esto vale de dinero, ¿eh? 1790. Vale. Chicling. Me gusta esta gorrita. Me das el aprobado. Me la puedo comprar, Mire. Me la puedo comprar. No. ¿No te gusta? No. Déjala aquí que aquí está bonita. No. Me gustaba la gorra de Moncler. Yo no sé cómo te gusta esa gorra. Comparte una en mi trainer. Mira, vamos ahora a Louis Vuitton. La Elbitra y la que me enseñes. Te la vas a comprar. No me la voy a comprar. Para mí es perfecto. Son 2.500 este. Yo vivo enamorado de esta zapatilla. Me gustaban las de corazones. Pero esta le da mil vueltas. ¿Cuánto la quieres probar? ¿Cuánto están? 950. Chavales, este gorrito. Está en mi soledad esto. Este gorrito. Otro gorrito. Este me gusta más, eh. Estos son los gorros que me han enseñado la tienda de Louis Vuitton. El gris me gusta el que más. Después este. Y este que lo voy a descartar, yo creo. Y entre estos dos, yo quiero el gris. A ver si me deja compármelo. La única de Europa. 3.900. A ver las mangas, tío. Es que son pie. Es pie, es pie. Muy lindo. Se ha exagerado, eh. Chicos, hemos salido un momento fuera porque estábamos ahí discutiendo y no queda bien. Había clientes y tal. A Vire le gusta el gorro negro de Louis Vuitton. Mejor, obviamente. A mí me gusta el gris. Dejar en los comentarios cuál os gusta más. El negro. No hemos llegado a un acuerdo. Entonces yo solo tengo que hacer la pregunta. Vire, ¿me dejas comprarme el gorro gris? No. Me las puedo comprar, Vire. Son horribles. Horribles. No me dejas. No, son muy feos. Vire, no me puedes decir que no. ¿Puede ser? Haz más sí. Esta opción es buena, eh. Esta es buena. No puede ser. Todavía están las esqueletas rojas y tenemos las Air Force Skeleton aún en tienda. No sé cuántos meses llevan. Está bonita. A mí me gusta, eh. ¿Sí o no? Tienes que decir sí o no. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿La compro? ¿La compro? ¿La compro? Por fin, Tito. Vire, me ha dejado comprarme unas zapatillas. Me he comprado las New Balance. Os las enseño un momento. Me han costado 120 euros. Gracias por dejarme comprarlas, mamá. Yeah. Si se da la opción y Vire me deja, igual me compra alguna más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Guapas o no. Están muy bonitas, eh. Están chulas. Yo la tengo también, así que... ¿Os gustan? ¿Nos gustan? Dejadme en los comentarios. Virecito, ¿dónde estamos? En Food District. ¿Me vas a dejar comprar algo? Si me gusta, sí. Si no te jodes. Vamos a ver cómo entra ese culito. Pero con pasitos de drill. Esta, si tienes el otro par, te hace la formita del otro. Y la otra es esta. Esta es preciosa, eh. Con el Millonarios Boys Club. ¿Qué precio tienen? 200 boys. Te bajaron el retail a 30 euros menos. Te enseñan las de Star Wars estas. Estas. Pero tienen algo en la puntera, tú. No. No. Bueno, sí. Un raspón. No tienen ahí una hostia. Están bonitas, eh. Me mola el interior. ¿Qué precio tiene esto, pues? 100 euritos. Bueno, sí. 100 euritos. Sí, sí, sí. Y mira, por ejemplo, las de solo en casa. Y las de debajo son diferentes. Versión normal, versión solo en casa. Mirad, ¿por qué siempre recomiendo la de solo en casa? Por el color. Es diferente, sí. Que le meten. Es blanco. Ese color de aquí. Blanco versus crema, ¿no? Si te fijas, tampoco son tan blancas, eh. Blanco, hueso, crema. Eso es. Blanco, hueso, crema. Todos los detallitos que tienen rojo. Este tip de aquí. Esto de aquí también tiene un detallito. Si a rollo felpudo. ¿Me las pruebo, eh? Son 110. Pruébate las. Pero esto vale 40 o 50 euros. Yo me lo pillaba. Esto a la historia de Dolores de Tel. Esta, Mire. Me gustaba mucho, pero no sé. A mí me mola mucho la zapa. Pero otra cosa es que me la vaya a poner. Me la pruebo, Mire, o pasando. No. ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo? Nah. Qué hago, Mire. ¿Qué has dicho? Sí. Venga, vamos a pagar. Esta me gusta, eh. Esta te gusta a ti. Luego tenemos esta opción de aquí. Pero puesta mejora. Sí. Tiene muchos detallitos, ¿sabes? O bordadito. Y luego tenemos esta misma. La misma, en azul. Está guapa, pero quizá la Granate manda. Ya. Es la más especial. Es la más especial. Si quieres una gorra, es la más especial. Cualquiera de las tres me dejas comprarla. Sí. Oh. Toma. Bueno. ¿Sí o no? Ahí, Mire. Sí. Si no me has mejorado. Descartada. Yo me llevo esta. Mire, igual se lleva esta, ¿o qué? Sí. Bueno, chavales, estamos ahora mismo en una de mis tiendas favoritas de Madrid para pillar ropa. ¿Todo bien? Aquí estamos todos. ¿Te vas a pillar algo tú también o no? Uf, he visto algo ya, me estoy calentando. Sí, ¿no? No quiero, ¿eh? Aquí hay muchas marcas, mucho que ver. Esto deja guapísimo. Esto me flipa. Rebajado. Juey, susto, madre. Juey, susto, madre. Y lo que más me ha gustado es esta de aquí, de Stussy. A ver, a ver. Muy, pero que muy guapa, como si esto se super degasta. Pero bueno, a la peña VIP siempre le sacamos cosas especiales. Let's go. Esto, bueno, es súper difícil de hacer porque tienen que bordarlo antes de la tela, ¿sabes? Si te fijas, luego el bordeo de la gorra va por encima. Todos tatuados y todo. ¿Tienes unos daditos tatuados? Y el Javi también. Mira, pues tenemos daditos, tenemos globitos también. Eso le gusta a la gente que va en Tiffany. Mi favorita de momento es esta, ¿eh? ¿Tu favorita de momento es esa? Pues mi favorita, que es la que yo me he quedado para mí, es esta. ¡Uuuh! Una combinación de colores. ¡Qué guapa! Bueno, esta también está guapa. Tenemos esta muy guay. Con esa tipografía tenemos esta combinación de colores que nunca falla, natural con rojo. Esos. Es un buen top 3, el de Virito. Tipo Disney. All timers, pero Vire tiene que aprobarlo. Y no le gusta nada, le estoy viendo la cara. ¿Qué opinas? Si lo tiene que aprobar Vire... Pero lo tiene que aprobarlo. No, no. Trenme la escopeta, Edu, por favor. Mira, bájale. ¿Te gusta? ¿Qué, pues Vire, me lo compro o no? A ver, a mí no me gustó la... El color me gusta, pero sé que te hace ilusión. Le mola también a YouTube, por lo cual te dejo. Con esto, hago. Hayas asustado. Te dejo con parte de este chándalo, que lo tengo también. Pero tú ya lo tienes y no quiero ir igual que tú, tío. Ah, bueno. ¡Nerds! Me debes unas escopetas, no te voy a hacer más promo gratis ya. Esto va para la revista, por la revista. ¿Cuándo está la revista? Para la mierda. No, no, que os estoy escuchando, ¿eh? ¿Cuántas pistolas tenéis? ¡Specos! Está muy guapo, tío. Sí o no, Javi. Tío, ¿te has dado cuenta que llevas la zapatilla concreta? Ya, perfecto. Porque tiene el detalle. ¡Sí, joder, guía! ¿Me lo compro o no? No. ¡No! Pero esto nos da igual, es que aquí... No, sinceramente, me queda bien el momento. Ares, te queda muy bien. De verdad, ¿eh? Me gusta mucho cómo te queda, tío. Te la vi en la web el otro día y dije, voy a ver si lo veo en algún lado. No, ese tampoco te queda mal, ¿eh? Yo es que soy muy hater de la pana. Muchísimo. ¿De la pana? Muy hater. Pantalones, me los llevo y gorrito, me lo llevo. La verdad es que un flor bastante bueno, ¿eh? Pero tú sabes, tío. El pantalón me dejas. Sí. El gorro me lo has permitido. Sí. Vale, vamos a seguir. Siempre voy con pantalón oscuro, hoy justo llevo uno clarito. Es que es enorme. Si llevo debajo de una chaqueta y encima de mí. Me llevo la amarilla, me llevo la amarilla. Te llevo la amarilla, tío. Mira, tú decírete ya, cabrón. ¿Qué haces con las patas así? Yo soy Ronaldo, coño, estoy preparado a mantener. Bueno, mire, esto me da igual, me lo compro, ¿vale? Vale. Vale, ya está. Yo quiero un gorro. Me lo voy a probar, es que ahora tengo el pelo hecho una mierda. No, si es como un mantel de la abuela, tengo uno más gordo que ese. Muy locho, ¿eh? Muy locho, mire. Una encuesta, ¿qué opináis, tío, de sacar los pelillos por aquí? A ver. Un poco Abraham Mateo, ¿eh? A mí me gusta ser Abraham Mateo. Abraham Mateo tiene un tema con 23, ¿eh? Cuidado. Ay, es verdad. Es muy javismoso. Así va, mole. Ahora os voy a enseñar todo lo que me ha dejado comprar, mire. Todo, porque hemos comprado cuantas cosas. Bueno, lo último te ha sudado un poco en los huevos. En total os sale 675, chavales. Este tío se ha dejado mucho dinero en este vicio. Venga, apagar, apagar, chavales. Tonta objetica. Ay, Dios. Ahora os voy a enseñar todo lo que me he comprado, pero mire se tiene que ir. Así que despídete, tío. Chavales, os quiero mucho. Espero que os lo hayáis pasado bien en este vídeo. Espero que lleguemos a los 10.000 likes. Así que, chicos, os beso. Os beso, ¿no? Un besito en el siempre sucio. Y nos vemos. Bueno, chavales, os voy a enseñar rápidamente todo lo que me he comprado. Buen ruido ahí. Con todas las básicas. Ah, qué guapas. Tenía un restoken size. 120 pavos. Las plantillas. Oh, qué guapo, eh. Las plantillas, tío. Qué guapas. Sí, están muy guapas. Cómo van las plantillas. Hostia. Tío, qué chulas. Llavero. Trae la felpa de la alfombra aquí, que lo dejó malón. Todo cosas de la peli. Ah, qué guapo. Qué chulada, tío. Para los cordones y tal. Qué chulada. Por 100 mil páginas me la apruebo, eh. Y es un tono así hueso que está muy guapo. Valía 900 pavos y me ha costado 3,30. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Tienen rebajas en Gucci? En la outlet. En el Gucci. Ah, en el outlet. Bueno, claro. Bolsito, 3,30. Y luego ya... Ah, bueno. Esto antes venía a Polemo. Antes venía a Polemo. Me he calentado. Al final he elegido de Monte Carlo, del Grand Prix, con los borraditos aquí, que son muy difíciles de hacer. Pim pam. Tiene mesh, ¿no? Diría yo. Eso es mesh. Exacto. Ponte una pa' que te venga, que te queda guay. Cambia totalmente. Se aplasta y queda bastante guay. En Polemo me he calentado un poquito. Esto no pensaba comprarlo y al final me lo he probado y se viene pa' casa. Y es reversible. Sí. Y tienes camisetas también en la colaboración, ¿no? Me quedan... Bueno, el otro día he cogido la estilista de Bad Girl y se llevó la mitad que había, pero sí. Mmm, chavales, andar rápidos. El pantalón que llevo puesto, chavales, que tiene esto guay combinando... ¿Dónde está aquí? Combinando con las 90. Verde, qué pasa. El que busque algo diferente en verde también. Y por último, el gorrito, que yo quería el de Yasmín, pero el de Yasmín voló. Y yo volé con él. Y yo volé con él. Y al final, pues este, de Oldtimers. ¿De dónde es esta marca? Es de Nueva York, es una marquita así pequeñita. Me ha molado. Esto no license. Eso ni de con. No license. Que nada, ya sabéis, aquí en Polemos hago la outro. Un like muy importante. Vire, su apellido, 10.000. Nada, no está cargada. Likes o... Como os pido por la calle, veremos. Mira, quiero que este vídeo llegue a 10 millones de likes o si no, ir a vir a vuestra casa y os dará un beso en el Siempre Sucio, ¿vale? Ya sabéis, me despido desde Polemo. Chao, 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 chao. Chao, chao.